Buenas tardes, desde el Palacio de Miraflores estamos informando que la Procuraduría General de la República, por solicitud del Presidente de la República, ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia, concretamente a la Sala Constitucional, para solicitar, concretamente, por parte de la Procuraduría, para interponer una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que este organismo, el Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie sobre la necesidad de... el Presidente tiene que presentar, ¿verdad?, su informe anual ante la Asamblea Nacional. Y quiere ver, solicitar cuál es el alcance de la decisión tomada por la Sala Electoral, cuando declaró el desacato y declara nulo los actos dictados y por dictar por la Asamblea Nacional hasta que ésta cumpla la sentencia. Como se sabe, la Asamblea Nacional ha entrado en desacato con relación al Tribunal Supremo de Justicia. Y este tribunal ha declarado, ¿verdad?, el desacato absoluto. Y, en consecuencia, ha declarado nulo, no sólo los actos dictados, sino por dictar de la Asamblea Nacional. El Presidente necesita tener claridad sobre cuál es el alcance para saber dónde debe presentar el informe anual, cuándo debe presentar el informe anual. Sabemos que tiene plazo hasta el día 15. Por eso, el Procurador General de la República, por instancia del Presidente, ha hecho esta solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia en el día de hoy.